Oh, 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 oh Hola Hola, ¿qué tal? Ricas, la santiaguera Boletín de la hora Boletín de la hora Ricas, la santiaguera ¿Qué tal? Aquí cingamos Aquí cingamos La cingamos Uh, oh, oh Aquí estamos cingando Botando humo porque estamos campeando Siempre en pinta porque estamos oceando En el punto aún, quince, calibrando Loco, pero por supuesto está mamando Doña Aña por su nieto está rezando Ella está clara que no es normal, está atracando Por un malo corista que luta Ella es señorita y le entrega la popola A un tarjetero que frenó en una pa' sola Mi papá frenó por Puerto Ricoñola Llego a la peli y se casó con una chola Soy de barrio, por eso es Montacaliente Me quiero ya de cuero, sin suicidio ni cuente El diablo papo le cortaban los dientes A voltear como demente Boletín de la hora Boletín de la hora Boletín de la hora Que singamos, que singamos, que singamos, que singamos Eh, 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 eh Que singamos, que singamos, que singamos Eh, 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 eh Bajamonos aquí estamos sin gato No tanto humo porque estamos confiando Siempre en ti estamos porque estamos haciendo Y ella me pedía Y ella quería Y ella quería Te sé que te colas Donde está la verdadera calentura vaginal Te sé que te colas Donde está la verdadera calentura vaginal El perverso ¡Le juro se le Pengizegui en la reverencia! ¡ frustrating! ¡Le fobú kokuka! Ay que sigamos, 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 que sigamos... eh ¡Qualetín de la hora! 12 ¡Qualetín de la hora! 13 13 15 15 25 15 16 16 16 16 Te paso y te di por tu popola